El activador ya no va más en Esto es guerra, Gino Acereto lo reemplaza en el reality. Luego de estar ausente durante muchos días por estar lesionado, el ingreso de Gino Acereto a los combatientes genera especulaciones de que sería el reemplazo de Anton Aranda, quien aún no se recuperó del todo y pasa sus días junto a Melissa Paredes. Faltan pocos días para que se cumpla una semana desde que el bailarín activador Anton Aranda no está en la competencia de Esto es guerra, debido a una lesión que sufrió en la pierna y por la que tiene que estar en recuperación como lo muestra a diario en sus redes sociales. Sin embargo, Gino Acereto ingresó a Esto es guerra y su ingreso pretendía ocupar su posición faltante en el equipo de los combatientes debido a la ausencia de Anton Aranda, dejando abierta la posibilidad de que su presencia en el reality haya terminado debido a que si ingresa a los combatientes tendría un jugador más que los guerreros. Seguran que Jasmine Pinedo ya estaría jugando en otras canchas y tendría un nuevo amor. Para Kurt, Villavicencio y Jasmine Pinedo ya pasó la página sobre la relación que mantuvo con Gino Acereto. Los conductores de mañana hablaron este lunes 14 de marzo sobre cómo es la relación de padres entre Jasmine Pinedo y Gino Acereto. No obstante, Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, contó que la modelo estaba buscando a alguien más maduro y por eso se habrían separado. Además, sospecha que Pinedo ya tendría una nueva pareja en secreto. Yo creo que la señora ya encontró por ahí a alguien, pero como ella es bien astuta, lo tiene bien escondido. Yo no sé, pero Jasmine Pinedo hace rato que está jugando en otras canchas, dijo el popular personaje. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.